...el malestar con el desempeño del fiscal de corte, Jorge Díaz. Recordemos que habían presentado unas solicitudes de cabildo abierto a presidencia para que se cursara la destitución de Díaz, luego que dispusieron una investigación administrativa a la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, porque archivó la causa del ex intendente de Colonia, Carlos Moreira. En otro caso, que es el de la investigación judicial, Operación Océano, que ya es considerada la mayor de la historia de nuestro país, por la cual ahora hay 21 personas, 20 hombres y una mujer imputados de delitos sexuales contra menores de edad, llevó a que hace unos meses atrás la Fiscalía de la Nación reforzara este equipo encabezado por Darvinia Viera. Que hay además también más informaciones sobre esto, porque se continúa, por supuesto, investigando. Y bueno, justamente se generó cuestionamientos con respecto a la formación o preparación que tienen esas personas que quedan a cargo de todo el trabajo durante esta investigación, donde surgen nuevas víctimas y se realizan más detenciones. Y vamos a hablar sobre la preparación de los fiscales con Mariela Zahetone, directora del Centro de Formación y profesora de Derecho Administrativo de Fiscalía General de la Nación. Buenos días, Mariela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bien. Hoy desde este lado, porque nos decías que en la pandemia nos veías. Sí, lo descubrí ahí. Bien. Bueno, y a veces estos temas también, la apariencia tengo que deberíamos, los periodistas a veces estudiar un poco más, tendrían que dirigirnos a algún curso, porque es difícil a veces de seguir estos temas y además, bueno, y con los últimos cambios también, que hubo en nuestro país, hay que ayornarnos un poco. Yo creo que está bueno que no solo ustedes, sino que la ciudadanía sepa cómo funciona en el país el tema de la formación de funcionarios públicos que cumplen un rol muy importante, en el caso de nuestros fiscales o pueden ser jueces, y entonces me parece que está bueno que sepan, ustedes en los programas han hablado mucho del cambio del código de proceso penal que apareció en el 2017, pero en realidad no fue solo una revolución procesal penal, fue más que eso, porque además hubo una revolución tecnológica, de informática. Por primera vez, todas las instituciones están conectadas, Poder Judicial, Fiscalía, Policía, todo eso implicó un gran, pero un gran esfuerzo de preparación y de formación en todos los campos, en el procesal penal, pero también en el informático, y realmente fue un cambio muy importante. Y también ese cambio es un lugar que ocupa justamente los fiscales ahora, y la cantidad que teníamos en nuestro país y en cada tema. Pero además cambió el rol, el fiscal ahora dirige la investigación, estamos en un proceso penal que cambió, es parte, es controversial, es diferente, y eso implicó también una formación sistemática que la fiscalía lo vino haciendo antes, desde antes de que se aprobara el código de proceso penal, no es que empezó en el 2017, empezó muchísimo antes y con tres niveles. ¿Y cómo es esa formación? Un nivel de sensibilización primero, porque, a ver, nosotros veníamos de casi 100 años con otro proceso, ¿verdad? Después, con una capacitación formativa en el eje de lo que es el proceso penal acusatorio, y luego un último nivel, ¿verdad?, con más complejidades en relación a ese proceso penal. En esa formación que empezó mucho antes del 2017, nosotros tuvimos la ayuda invalorable de docentes de la Universidad de la República, de otras universidades, la colaboración de fiscalías de América Latina, como es el caso de Chile, de Colombia, de Argentina, ¿sí? Lugares donde ya el proceso penal acusatorio había empezado muchos años antes, bueno, de Estados Unidos también. ¿Y dónde estuvieron puestos, digamos, los focos de atención en esa formación? Y los focos de atención estuvieron puestos. Sobre todo en la parte más de, no tanto de, como teóricos del proceso mismo, sino más como del contacto con la gente y el abordaje de ciertos temas. Lo que pasa es que fue un cambio radical. A ver, el protagonista, el que lleva el proceso penal, el que dirige la investigación, hoy es el fiscal. Hoy es el fiscal, sí. Hoy es el fiscal. Eso también, perdón, le implica también un montón de exposición mediática que también necesita capacitación. Absolutamente. Eso es lo que tiene que ver con la parte operativa. Pero además también lo que se advirtió fue que aparte de la formación base de derecho que tenemos todos, fiscales, jueces, etcétera, se necesitan conocimientos de otras disciplinas para mejorar la eficiencia. Por ejemplo, yo traje acá un libro para mostrarle porque esta es una política de la fiscalía que viene de hace muchísimos años. Es una política de la fiscalía en el tema de la formación en abuso sexual infantil porque tanto la fiscalía como el Poder Judicial y UNICEF consideran que este es un problema muy grave. Tienen todas las sociedades. Entonces acá, si ustedes me dicen, bueno, ¿y quién escribe acá? Acá no escriben abogados, escriben psicólogos para darle herramienta a los operadores jurídicos para cómo actuar en el ámbito de los juicios. Claro, todos los jueces y fiscales pasan por... Este año no por la pandemia, pero todos los jueces y fiscales desde hace más de 10 años pasan por este seminario que tiene tres módulos, vienen expertos de Argentina que UNICEF nos da. Y imagínense ustedes que no es fácil una investigación cuando el sujeto que tenemos allí, la víctima, es un niño y muchas veces un niño que ni siquiera todavía sabe expresarse. Claro, hay dos preguntas. Capaz, la primera es cómo se ejercita esa sensibilización porque tenés que tener una parte dentro tuya de una sensibilidad con la que venís y que implica tu formación, tu historia, todo. Y por otro lado también, ¿cómo se los contiene a los fiscales en ese sentido? Porque muchas veces se enfrentan a causas muy fuertes y hemos entrevistado a varios y muchos nos decían, no, llego a mi casa y tengo como esa contención, pero desde lo formal, desde lo institucional. ¿Hay también una contención? A ver, en el transcurso del trabajo las personas van desarrollando las herramientas para autocuidarse. Ahora que la palabra autocuidarse está arriba de la mesa, también para autocuidarse. Pero es un trabajo complejo. Mis compañeros fiscales que están en el ejercicio de la función, en la investigación criminal, realmente trabajan mucho, hacen su mejor esfuerzo y la institución ha tratado de darles herramientas y formación, ¿no? Que puede venir de los expertos de semiología para una investigación de policía científica, de expertos psicólogos infantiles. Bueno, y así podemos, ¿cómo se maneja el lenguaje corporal en un juicio? ¿Cómo puedo ser claro en corto tiempo para explicar cuál es la situación? Ahora, como usted recién decía, cuando cambió el código del proceso penal, cambió todo. Fue un cataclismo. Sí. Y los fiscales que no llevaban adelante la investigación se vieron de un día para otro, aparte con la necesidad de hacer ellos la investigación. Sí. Supongo que como todo, el primer día que les tocó la tarea, bueno, no habrán estado al 100% de sus posibilidades porque estaban en un desafío nuevo. ¿Hoy están al 100%? A ver, yo creo que no podemos decir que estén al 100% porque esto es un proceso de consolidación que necesita tiempo. Y usted sabe que 2017 a 2020 puede parecer mucho tiempo en términos nuestros, personales, pero en términos de cambios externos no es nada. O sea, esto recién está comenzando. Entonces, siempre se puede mejorar, siempre se puede ser más eficiente, pero lo que sí es claro es que todos los fiscales han hecho un esfuerzo absolutamente enorme en poder cumplir con lo que el sistema político uruguayo determinó, que fue el cambio de proceso penal, y hacerlo de la manera más eficiente y con mayores garantías para todos. Es un aprendizaje. Nosotros sabemos que desde que nacemos hasta que nos morimos siempre aprendemos. Aprendemos, desaprendemos, ¿no? Porque es así. Inclusive, cuando se... En esta formación, una de las cosas más interesantes es cómo desestructurar nuestros propios prejuicios que no siempre están... No siempre somos conscientes de lo que... No, y que se ponen en juego constantemente. Exacto, exacto. Antes de que empezara la pandemia este año, ¿sí? Se presentaron las... Se trabajó con Poder Judicial y con PNUD y con el Instituto de... Y con Inmujeres. Se trabajó para hacer las guías de estereotipo en género, ¿no? Todas son aportes que en realidad están orientados a lo que nosotros tenemos que hacer, que es trabajar lo mejor posible, ¿verdad? ¿Y los fiscales lo valoran eso? Bueno, a ver, del punto de vista... O lo sí, porque podés encontrar también contra un muro, ¿no? De mis prejuicios, mi historia, mi formación. ¿Hay como mucho ego también entre los fiscales en ese sentido? Y bueno, a ver, eso depende de... Como en cualquier institución, las personas son distintas y unos lo recepcionan de una manera más... Receptiva. Más receptiva y otros no. Del punto de vista jurídico, está claro en nuestra ley orgánica que los fiscales tienen el derecho y el deber de capacitarse y formarse y eso no es algo solamente en nuestro país, sino es en todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que importa es que el servicio funcione y funcione muy bien, somos un servicio estatal, entonces al estar dentro del Estado tenemos un deber con las personas, porque el Estado está al servicio de la persona, es una institución servicial y nosotros tenemos que cumplir lo mejor posible y prepararnos para cumplir lo mejor posible las actividades que nos marcan la ley. Y ahí lo pueden cumplir porque en un momento lo que se decía es que estaban desbordados, que faltaban fiscales... El inicio fue como un tsunami, porque no solo a usted le cambian las reglas procesales penales, sino que además le cambian las herramientas de trabajo y todo se informativiza y usted tiene que responder en poco tiempo a distintas herramientas a las cuales no estaba acostumbrada. Entonces, es un esfuerzo para cualquier ser humano muy grande. La cantidad de casos, de horas de trabajo... Los fiscales siempre han respondido con el mayor esfuerzo posible dentro de lo humanamente posible. Usted hablaba de como uno de los temas delicados, el abuso sexual infantil, yo ahora pensaba la situación que se está dando por ejemplo con la Operación Océano, donde de pronto aparecen muchísimas víctimas, niñas, adolescentes, que quizás ni siquiera tienen la noción ellas mismas de que son víctimas. No se sienten víctimas. No se sienten víctimas, exacto. Ahí incluso hay una fiscalía especializada en este tipo de crímenes. ¿Cómo es la formación en ese sentido y cuáles son las claves para abordar esos casos concretos? Bueno, a ver. Nosotros hemos hecho capacitaciones puntuales en temas vinculados. Por ejemplo, hay un tema que linda con ese de Operación Océano que es el tema de trata de personas. Y allí hemos tenido desde hace mucho tiempo actividades académicas puntuales. Algunas las organizamos nosotros, otras son en conjunto para jueces, para fiscales. Material académico hay para poder formarse. Entonces, allí hay problemas reales. Y uno es el que usted decía muy bien. Es el grado de frustración que alguien puede tener cuando alguien quiere proteger a una persona que desde nuestro lugar se ve como víctima, pero la víctima no se ve como víctima. Entonces, el tema de la eventual, a veces, colaboración y todo eso se compromete. Y eso en algunos casos, en el tema, por ejemplo, de trata de personas es frustrante. Pero los especialistas que han venido a hablar nos lo han explicado, de que es así en todos lados, es un tema más complejo, es un tema psicológico, es un tema humano. Pero bueno, hay temas complicados como ese que usted mencionaba y especialmente como este, porque acá estamos hablando de niños, o sea, de sujetos que muchas veces no pueden pedir ayuda. Y tener todo el cuidado de no revictimizar. Tener el cuidado de no revictimizar y además, lamentablemente, en el 90% de los casos, los temas de abuso sexual infantil están vinculados a abusadores que están en la familia. O en la familia o en el núcleo cercano. No es una persona que pasa por la calle. Y con pocos elementos probatorios, muchísimas veces también. Muy difícil, muy difícil. Pero ahí están todos los preconceptos que uno tiene. Uno no piensa, por ejemplo, y nos lo explicaban las psicólogas Baita y Paula Moreno, uno no piensa nunca en una madre abusadora o en un abuelo o una abuela. O en un primo o una prima. Porque está el concepto de familia que tenemos, ¿no? Pero bueno, hay familias disfuncionales. Y el porcentaje, además, es altísimo cuando los abusos son dentro de la familia. O sea que, sí, habrá que crear a los niños. Y hablando de la tarea difícil... Perdón, no mienten los niños. Hay un mito que se dice, los niños mienten, los niños no mienten. Bien, que quede claro. Que quede bien claro. Y además de la tarea que ha cambiado mucho de fiscalía, a veces nos enteramos de algunas amenazas, pero no siempre. ¿Qué tan comunes son? Y bueno, eso es así, pero es así en todos lados. Y eso lo maneja con muchísima prudencia y con muchísima reserva la propia fiscalía. Es decir, a nivel de fiscalía de corte. ¿Y ustedes cómo hacen para... O sea, también pienso en la etapa de formación, ¿no? De que siempre puede ser una posibilidad. ¿Y cómo se los prepara a los fiscales para un día levantar el teléfono y decirle, vamos a matar a toda tu familia? Que alguien te diga, vamos a matar a toda tu familia, si seguís investigando esto. A ver, cuando usted ingresa a la fiscalía y da el concurso para ingresar, usted sabe que va a ingresar a un servicio que tiene que trabajar en materia penal y que además tiene la responsabilidad de dirigir una investigación penal y eventualmente acusar. O sea, la función que cumple un fiscal está clara desde un principio, más después de la reforma, donde la fiscalía se transforma básicamente en una institución de persecución penal, ¿no? Se sabe. Como también lo pueden saber las personas que se dedican a otras funciones, otros funcionarios públicos, sí, que se dedican a tareas en la policía o en otros lados, forma parte de cuestiones disfuncionales que pueden eventualmente darse. ¿Y ahí la protección? Y ahí es un tema, la evaluación del riesgo la hace Fiscalía de Corte. Ahora tenemos una, la Fiscalía de Corte justamente determinó investigar administrativamente una fiscal para ver si tenía relación directa con el caso de Carlos Moreira, ¿no? Y ahí lo que entra en juego son lo que habían sido sus publicaciones en las redes sociales, en adhesión a un candidato al Partido Nacional. ¿Ustedes manejan el tema de cómo un fiscal tiene que manejarse en las redes sociales? ¿Qué puede publicar que no? Más en este momento, ¿no? A ver, primera cosa, yo, mi lugar de trabajo en la Fiscalía es en el tema académico y organizar cursos, pero puedo, en el otro rol que tengo, de repente, definir algunos conceptos que yo creo que pueden clarificar la situación, ¿no? A ver, a ver. La investigación administrativa no tiene un imputado. La diferencia entre los dos es que no hay imputación en la investigación administrativa. ¿Para qué se hace una investigación administrativa? Para determinar actos o hechos irregulares y eventualmente identificar responsables. Pero no hay una imputación concreta a una persona. ¿No hay sanción? No, estamos lejos de la sanción porque, mire, el procedimiento disciplinario es una secuencia de actos, ¿está? En el cual se tiene que aplicar el principio del debido proceso, todas las garantías, el derecho de defensa, hacer prueba, controlar prueba. Es toda una secuencia, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, ustedes, y sobre el sumario, que es el otro procedimiento, cuando ya hay determinado un culpable, ¿sí? Entonces, allí, cuando termina ese procedimiento disciplinario, puede haber una sanción. Y si la sanción no, el ajuicio de la persona no es correcta, como vivimos en un Estado de Derecho, allí esa persona tiene además la posibilidad de recurrir. Es decir, de interponer recursos administrativos y, eventualmente, agotada la vía administrativa, llegar al TCA. Pero tiene que quedar muy claro que en una investigación administrativa disciplinaria no hay imputado. ¿Por qué se hacen las investigaciones administrativas o por qué se hacen los sumarios? Se hacen porque todos los jerarcas, todos, tienen por ley la potestad disciplinaria. Y esa potestad disciplinaria es irrenunciable. Es como un poder deber. ¿Por qué la ley lo puso de esa forma? Porque le interesa que los servicios funcionen bien. Bien. Aunque esa administración administrativa, día que de repente el trabajo, sí, puede haber estado afectado por la afiliación, o no, ahí tampoco cambia el fallo, además, ya se archivó la causa. A ver, claro, acá son dos temas distintos. No, pero para dejar claro porque hay tantos temas. Hay un tema de un proceso penal, aparte, sobre ese, yo no lo conozco, no sé. Hay una investigación administrativa que dispuso el jerarca de la Fiscalía General de la Nación. En esa investigación administrativa, que además tiene un plazo de 60 días, lo que hace el funcionario instructor, el que está investigando, es determinar si hay actos o hay hechos irregulares e identificar responsables. Ahora, también es importante dejar claro otra cosa, ¿verdad? ¿Cuándo se nos aplica el Estatuto de Fiscales? El Estatuto de Fiscales se nos aplica, como en cualquier caso, de cualquier designación de funcionario público cuando tomamos posesión del cargo. A partir de ahí, a partir de ese momento para adelante, a mí se me aplican los deberes, incompatibilidades, derechos, etc. De ahí para adelante. De ahí para adelante, ¿verdad? Las publicaciones de Charquero habían sido antes, justamente. Por otro lado, quería saber qué opinión le merece la propuesta del exfiscal Subía sobre pasar Fiscalía a un organismo colegiado. Bueno, mire, el sistema político nuestro, cuando estableció que la Fiscalía iba a ser un servicio descentralizado, optó por una modalidad que está prevista en la Constitución, que es la dirección de un órgano unipersonal. En general, yo no conozco ese proyecto y no conozco, además, en la región, en América y tampoco en Europa, en los países de España, Francia. No conozco órganos colegiados en esta materia. Bien. Mariela Zagetone, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Presenta previsión. Súme.